Su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado, el licenciado André Bautista, cuatro veces presidente del Senado de la República, fundador del Partido Revolucionario Moderno. Hoy, nuestro ministro administrativo de la presidencia, un hombre del presidente, Andrés, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo, y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano, preguntándote a ti, un político que viene acompañando al presidente Luis Abinader desde hace muchos años, antes de ser presidente, ¿qué significado tiene para ti modificación constitucional y el propio impedimento que se puso nuestro presidente y líder Luis Abinader para no volver a ser candidato presidencial ni vicepresidencial de nuestro partido revolucionario moderno, abriendo las puertas al relevo político? ¿Qué tú dirías? Muy buenos días, don Guillermo. Primero quiero agradecer esta invitación, saludar al pueblo dominicano, a los permeístas, a todos los dominicanos, y también quiero expresar mi... expresar contigo porque tiene un problema familiar. Yo como padre de familia sé lo que es eso, o sea que creo que la... Te agradezco tu solidaridad, Andrés. Con relación a mi función como ministro administrativo de la presidencia, siento el orgullo de estar trabajando con un hombre de palabra, un hombre de trabajo, un hombre honesto, que busca dejar un legado a la República Dominicana, que las cosas se pueden hacer bien, se puede gobernar. Ahora, para tú hacer lo que se está haciendo, se necesita fundamentalmente coraje, voluntad, deseo de que las cosas marchen. La modificación a la constitución fue un compromiso que hizo el presidente, un compromiso de campaña. Así es. Como tú sabrás, y saben los amigos televidentes, en República Dominicana, y casi en el mundo, las palabras, las promesas de campaña se olvidan. Sin embargo, el presidente Luis Abinader, desde que llegó a la presidencia, ha venido cumpliendo dentro de las posibilidades que las circunstancias le permiten, con los compromisos que la debe asumir. La constitución dominicana, con esta modificación, hay cuatro o cinco cosas que son fundamentales. Lo primero es fortalecer lo que tiene que ver con la modificación a la misma constitución. La institucionalidad democrática. Independientemente de que no hay imposibilidades, que no siempre hay posibilidades de modificar, pero con esa cláusula Petra se dificulta lo que es la modificación a la constitución. Lo que tiene que ver también con la unificación de las elecciones municipales y congresionales y presidenciales. Indiscutiblemente, que como ha estado hasta ahora, unas elecciones, tres meses antes de las elecciones presidenciales, eso es un asunto que complica, ha complicado la actividad política. Pero más que eso también, el costo, el costo de esa, y la influencia también de lo que tiene que ver con, casi el que gana las elecciones municipales va a ganar las presidenciales. No hay ninguna diferencia de poder decir. Entonces, es preferible que se haga una sola acción, una sola campaña, y no ahora que es permanente en eso. Lo que tiene que ver con el Ministerio Público. El presidente Luis Abinader habló siempre de un Ministerio Público independiente. Se quiso decir que había Ministerio Público independiente. Nosotros entendemos que si hubiera existido un Ministerio Público independiente, no será lo que se ha dado aquí en el pasado. Sin embargo, como una muestra de compromiso, de palabra, el presidente, cuando llegó a la presidencia en el año 2020, nombra a una persona totalmente independiente de lo que es el partidarismo. Una persona honesta, comprometida, con experiencia. Esa es doña Miriam Germán. Esa es doña Miriam Germán. Entonces, ¿qué es lo que ahora ha buscado el presidente? Consolidar lo que es la independencia. Se habla de que la va a proponer. No es lo mismo que sea un órgano colegiado, como es el Consejo Nacional de la Magistratura, que precisamente es el que nombra el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Son instancias totalmente diferentes a lo que sería la voluntad única del presidente. Andrés, pero tú sabes también que este impacto de la modificación de nuestra Constitución, que hoy tenemos una nueva Constitución, tiene una importancia también, en adición a todo lo que tú has expresado, a que el presidente Luis Abinader está apoyando el fortalecimiento institucional para que todo el liderazgo político presente en sus futuras generaciones puedan aspirar a ser presidente en los diferentes partidos, igual que como él llegó al solio presidencial. Precisamente, o sea, lo que ha hecho el presidente Luis Abinader con el poder, diría yo, absoluto del Congreso Nacional es quitarse, quitarse ese poder y ponerlo en las manos de la institucionalidad. Se habla de que en el año, por ejemplo, el único presidente después de la muerte de Trujillo, Juan Bosch, que modificó la Constitución, pero para que no hubiera la reelección consecutiva. Pero Luis Abinader es nunca jamás un presidente, un periodo más y nunca jamás. Entonces, eso es una demostración de que tiene una visión clara de la alternancia, de que nadie es absoluto. Desgraciadamente, Guillermo, a través de la historia en la República Dominicana, el que ha llegado a la presidencia ha querido perpetuarse. Esa ha sido la regla. Luis Abinader ha roto con esa tradición. Y la verdad es que no es fácil, porque independientemente de que es la voluntad del presidente, en el partido había muchas personas que entienden, entendían, que eso podía quitarle a él poder, en el sentido de que como no va a aspirar más, entonces las cosas pueden variar. Sin embargo, el coraje y el deseo de hacer las cosas bien, no tienen, no han impedido. Pero él es el garante en nuestro partido revolucionario moderno del fortalecimiento institucional, es decir, de la unidad partidaria, es decir, de que cualquier líder de nuestro partido, no en estos tiempos que ahora es gobernar bien con él, sino en su momento llegará la oportunidad de que podrían ser candidatos presidenciales igual que él. Exactamente, o sea, no que él sea el centro permanente de la búsqueda del poder, o la permanencia del poder. Por eso hablamos de lo que tiene que ver con el coraje y la convicción y la coherencia, que en la política y en los políticos, o la coherencia, es de las cosas más difíciles. Entonces yo creo que el presidente ha dado demostraciones claras, fehacientes, de que es un demócrata. Y en este país eso es hasta raro, porque llegado al poder, todo el mundo quiere permanecer. Es decir, no es autoritario, no es egoísta. Es decir, lo que hoy representa nuestra oposición derrotada por quinta vez por nuestro querido pueblo dominicano, comenzando por el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández, o Danilo Medina Sánchez, que continúan siendo ellos los mismos presidentes de esos partidos. ¿Qué tú dirías? Mira, si vemos, Guillermo, lo que sucede en el mundo, la mayoría de las veces, sale el presidente, es electo un presidente, cumple su periodo y vuelve a su vida normal. En Estados Unidos eso es normal, normal que un presidente cumple cuatro años, si se reelige, cumple los ocho años y se va para su casa. Nadie vuelve a verlo en lo que es aspiraciones. Pero también vemos países de Latinoamérica y de Europa y del mundo que termina su periodo, pero aquí nadie se retira. Es increíble. Leónel Fernández fue electo presidente de la República, se modifica la constitución y se reelige. ¿Pero qué pasa? Como nosotros en el año 2002 establecimos un periodo y nunca jamás, Leónel Fernández modifica la constitución para asegurarse que él pueda volver a ser candidato. Y esta es la hora que todavía Leónel Fernández sigue siendo candidato. Fue presidente... 20 años, 20 años... Bueno, por 20 años, presidente del PLD. En 1996, 2000 fue presidente. Entonces, todavía candidato a la presidencia. Yo creo que definitivamente aquí no hay una mentalidad de lo que es la democracia, no hay un entendimiento claro de la democracia y de que nosotros somos pasajeros, de que usted aspira a una posición, cumpla eso y dé paso a otra, a otra generación. Entonces, definitivamente, yo creo que con esta decisión, esta voluntad, este ejemplo que ha dado, porque las palabras son fáciles de decir, pero los hechos demuestran quién es quién. Y la madera de hombres responsables y hombres coherentes la ha dado el presidente Fidel Adel. Sin con esto que se quiera ver, que somos, estamos dando coba o que estamos... No, no. Es que los hechos demuestran quién es quién, no la palabra. Andrés, tú acompañas a un presidente honrado, trabajador, reconocido por todos nosotros. Y cuando decimos nosotros lo que acompañamos desde la fundación del Partido Revolucionario Moderno al liderazgo de Luis Abinader. ¿Qué significado tiene para ti? Que tenemos un presidente constitucional que se tiene que rectificar, es decir, cambiar cualquier decisión, porque el pueblo dominicano, sus sonidos, él lo escucha, como cambió, dice, no quieren reforma fiscal, no tengo problema en no presentarla, en retirarla. Es decir, es un demócrata que escucha a su pueblo y actúa con él. ¿Qué tú dirías? Guillermo, yo creo que nosotros, los dominicanos, elegimos a un presidente. Y es lo más parecido a elegir un gerente. Yo te digo con honestidad, para mí creo que es un privilegio tener un gerente como es Luis Abinader. Tú, que eres un hombre de Estado, que conoce el Estado, que ha conocido mucho al presidente, pero yo te puedo asegurar que quizás, por lo que significan hoy los medios de comunicación, el acceso a través de las redes, pero no hay un presidente que le dé más seguimiento a todas las actividades del país como Luis Abinader. ¿Y en contacto permanente con el pueblo? Que a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana te puede escribir porque ha pensado en algo o le han dado una información de un problema y él quiere que por la mañana temprano eso se le se enfrente. Entonces, creo que es un privilegio tener una gente dedicada 17, 18 horas a trabajar para resolver los problemas del país. Entonces, es una persona humana, como decíamos anteriormente, que es capaz de rectificar cuando se da cuenta de que una medida, una acción, quizás no sea conveniente para el pueblo dominicano. Entonces, esa idea de un Dios infalible no existe en la mente de Luis Abinader. Un hombre humano, un dominicano comprometido con las mejores causas de nuestro pueblo. Entonces, definitivamente, yo creo que eso es un privilegio. Además, un hombre que con los hechos, Guillermo, está demostrando que el país va por buen camino. Te decía, habíamos conversado, de que yo estaba en una actividad con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Y te digo que me sentí orgulloso de ser dominicana, porque ella decía que se sentía orgullosa como latinoamericana de que la República Dominicana tuviera un presidente que estuviera tan... conduciendo a este país por tan buen cedero. Hablaba de que es el país de Latinoamérica que más crece, un 5 o 1 por ciento. El promedio de Latinoamérica... Todos los organismos internacionales hoy coinciden, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, los organismos multilaterales, de que el crecimiento de la República Dominicana para fin del 2024, ahora para fines de diciembre, va a estar por encima del 5 por ciento de crecimiento, el más alto de toda América Latina. Pues se decía ella que es un orgullo para ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso. Va a crecer 5 o 1 por ciento. Pero el promedio de Latinoamérica son 2.1 por ciento. O sea, que nosotros somos. Y ya se ha constituido en la séptima economía de Latinoamérica. Eso te demuestra a ti con la inflación controlada. Lo que tiene que ver la inversión extranjera. Cuando hablamos de 4.500 millones de dólares. Vamos a cerrar este año, 2024. La inversión extranjera. Eso te demuestra a ti. No solo que es una inversión por inversión. Eso te demuestra a ti que aquí hay condiciones legales, seguridad legal, hay seguridad ciudadana, hay convencimiento de los capitales extranjeros de que aquí se puede invertir. Y eso tiene un valor inmenso para lo que tiene que ver el desarrollo de la República Dominicana. Así es. Bueno, Andrés, tú hubo, en más de tres ocasiones, hiciste recorrido completo promoviendo precisamente la fundación del Partido Revolucionario Moderno, hoy brazo político de nuestro gobierno. Bueno, ¿qué significado tiene para ti nuestro partido el apoyo de nuestros dirigentes, es decir, de nuestra comunidad política a nuestro gobierno reelegido por la voluntad popular mayoritaria, como fue la del 19 de mayo? ¿Qué tú dirías? Mira, nosotros tenemos un partido joven, un partido que se funda en el 2015, donde ha habido una transición, nosotros nos tocó la presidencia inicial, a mí y a Jesús Vázquez, a Chú, presidente y secretario general, hubo una transición como tiene que ser en el año 2018, y eso te demuestra a ti que es un partido joven pero maduro en el sentido de que la democracia interna funciona y seguirá funcionando. Cambió, la presidencia pasó a Paliza, a Paliza y a Carolina Mejía, y a Carolina la secretaria general, que han conducido el partido por el buen camino. Y ahí está el INE en la secretaria de organización. José Ignacio Paliza en la presidencia, ¿verdad? Carolina Mejía es la secretaria general del INE de Asunción, ingeniero del INE de Asunción, de organización, y así hay una serie de dirigentes que realmente están conduciendo han conducido el partido por el sendero de la victoria. Esto es positivo. Ahora, nos aprestamos el año que viene a cambios en la dirección del partido y no hay ningún sobresalto. ¿Por qué? Porque hay que respetar los estatutos. Esto te demuestra a ti también, Guillermo y amigos televidentes, que nosotros tenemos un gran reto. Todo partido político se funda y lucha para la toma del poder. Cuando se toma el poder, la prioridad del partido es gobernar. Entonces, nosotros tenemos que meternos en nuestra cabeza que la política de nosotros, fundamental, debe ser en pos de gobernar bien. Porque si nosotros no gobernamos bien en el 28, entonces pueden pasarnos la cuenta. Por eso yo exhorto a los compañeros, todos tenemos derecho a aspirar a elegir y ser elegidos. Ahora bien, existe una ley, la ley del partido político, la ley del régimen electoral y los estatutos del partido, que establecen los plazos en los cuales se pueda hacer campaña interna. Que no son los de ahora. Que no son los de ahora. Por eso yo exhorto, independientemente del derecho que tiene cada cual a elegir a ser elegido, que piense que nuestro compromiso como partido de gobierno es gobernar y hacerlo bien. Y para hacerlo bien tenemos que enfocarnos en resolver los problemas de este país. Porque si nosotros no resolvemos los problemas de este país, de acuerdo, no es posible resolver todos los problemas, pero que el pueblo vea que no estamos pensando cada uno en una aspiración personal, sino pensando que estamos en el gobierno y que tenemos que enfrentar los problemas a todos. Pero tenemos una respuesta del pueblo reciente de hace meses, pocos meses, el 19 de mayo. Nos apoyó, nos religió al presidente, le dio todos los poderes que no utilicen el poder legislativo para imponer sus decisiones políticas como lo hacían esos opositores derrotados por quinta vez. nosotros todo lo contrario o escuchamos la voz del pueblo. En fin, estos no son tiempos para campañas presidenciales, sino a gobernar bien con el presidente Luis Abinader. Yo creo que te ha puesto un ejemplo. Nosotros en el año 2020 fuimos electos. El presidente Luis Abinader fue electo en el año 2020 con el 52%. ¿Qué tuvo que hacer el presidente Luis Abinader? Hacer un trabajo para revalidarse ante el pueblo dominicano. Así es. Y el pueblo dominicano viendo el tipo de presidente que tenía lo revalidó y lo eligió con un 57%. Eso demuestra a ti que el trabajo es lo que nos va a dar la oportunidad de nosotros continuar en el gobierno. Nosotros tenemos que aprender de los errores de nosotros. el que no aprende con su propio tropezón no es capaz de avanzar en la vida. Entonces nosotros no podemos caer en lo que caímos en el pasado. El PRD hoy es un partido ni bisagra casi se puede decir y es por los errores que cometieron. Porque hubo una ambición desmedida de todos los dirigentes en querer ser candidatos cuando realmente es uno que amaba a ser candidato. Y cuando no hay la capacidad de arbitraje cuando todo el mundo lo que luche por sus intereses los partidos se destruyen. Por eso en el PRM mi exhortación a mis compañeros que los quiero a todos y los respeto a todos es que entiendan que no hay posibilidad de permanecer en el poder si no hacemos un gobierno positivo un gobierno para bien del país. Y si cada cual lo que está pensando es en su candidatura y se olvida del pueblo el pueblo le va a pasar la factura y definitivamente no va a lograr lo que quiere. Vamos a trabajar vamos a ayudar vamos a ayudar a este hombre que está fajado trabajando para resolver los problemas. No es con sus ambiciones personales es esforzándose trabajando porque ese es el deber todo funcionario público tiene una responsabilidad no es para él es para el país. Así es Andrés contigo podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero una exhortación final a nuestro querido pueblo dominicano. Le digo a los dominicanos a todos a mis compañeros PRMistas y a los no PRMistas que estamos abocados a las navidades este es un momento que debe servirnos de reflexión y de cierto relajamiento el presidente Luis Abinader ha manifestado que se hará el esfuerzo que sea posible para que el Estado dominicano para que el gobierno dominicano pueda llegar de una u otra manera a cada hogar y que las navidades sean lo más llevaderas posible. Este es un momento de fin de año que esperamos que sea de paz y tranquilidad a todos los dominicanos. Andrés nosotros somos de lo que reconocemos tu trayectoria política no solamente en el pasado con el partido anterior sino con durante cuatro oportunidades presidente del Senado de la República aportándole al desarrollo de la nación pero además un fundador de nuestro partido revolucionario moderno que acompaña al presidente Luis Abinader a gobernar bien la nación. Nosotros creemos muy firmemente que hombres como tú al lado de nuestro presidente hoy forman parte de ese ejército de permeístas que tienen precisamente cifrada un trabajo como lo hace constante nuestro presidente y líder para buscar alternativas de solución a todos los graves problemas económicos y sociales en tiempo en que tenemos un presidente con resultados como todos podemos comprobar. Te felicitamos porque estás acompañando y promoviendo precisamente el fortalecimiento institucional a través de la unidad partidaria y también del trabajo constante en favor del pueblo dominicano de todos los colores. Amigos televidentes le hemos presentado nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el licenciado André Bautista fundador del partido revolucionario moderno ministro administrativo de la presidencia un hombre del presidente y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con nuestro presidente